La ciencia de los datos y el back data permiten un mayor conocimiento de la realidad de la empresa y de su gestión. Este conocimiento de los datos es una herramienta que también se aplica en el ámbito de los recursos humanos, denominada People Analytics. Su objetivo es dar soporte en todo el proceso de gestión del talento en las empresas. Un campo que está en pleno desarrollo, que forma parte de la oferta académica de la UNED para el próximo curso académico, con el máster en People Analytics, dirigido por el profesor de Economía Cuantitativa de esta universidad, Pedro Cortiñas. Buenos días, bienvenido. Nos va a acompañar esta mañana en nuestro programa. Buenos días, Isabel. También contamos con la participación de Cristina Sánchez Figueroa. Es profesora de Estadística de la UNED y, bueno, también nos acompaña y nos va a aportar sobre todo información de los objetivos del máster y la metodología que el máster plantea. Bienvenida. Muchas gracias. Y además, también contamos con la participación de Cristóbal Rodríguez, que es socio en Analyticae. Creo que lo digo bien. Profesor del máster. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a explicarlo primero, este concepto. Yo he empezado a leer y me ha parecido muy interesante, pero desde luego era novedoso para mí, al menos. Pedro Cortiñas. Bueno, pues el concepto en sí mismo no es novedoso, porque al final es manejar la información que tienes para mejorar la gestión de los recursos humanos. Lo que sí que quizás sea novedoso es el haberlo estructurado de la forma que se ha estructurado actualmente. Es decir, se ha traído a ciencia de datos, que era algo alejado de los recursos humanos, se lleva a este entorno de recursos humanos. Y lo que también es muy novedoso y muy interesante es la demanda que hay ahora mismo por parte de las empresas en perfiles de este estilo. Hace falta gente que sepa manejar datos para obtener información. Luego veremos los intereses. Conseguir perfilar a los propios trabajadores de la empresa, conseguir gestionar el talento de una manera más adecuada. Todos esos conceptos los vamos a ir viendo a lo largo de la entrevista. Pero digamos que la fuerza de People Analytics es eso. Tenemos datos, cada vez tenemos más datos y cada vez tenemos más interés en saber manejar esos datos. ¿Cómo se puede traer todo este núcleo de conocimiento al entorno de los recursos humanos? Esa es la fuerza de People Analytics. La aplicación concreta de esta herramienta en el ámbito de los recursos humanos, ¿cómo se desarrolla? Cristóbal Rodríguez. Hay muchas áreas en las que lo podemos aplicar. Realmente de lo que estamos hablando es de analítica avanzada. Cuando mezclamos los términos People Analytics y Big Data, realmente estamos llevando a confusión porque hay muchas veces que en recursos humanos es muy complejo trabajar con Big Data, con muchos datos. Realmente lo que trabajamos es con variedad de información. Y la mejora en las técnicas analíticas, en el tratamiento de la información y en el proceso de otras fuentes de datos es lo que realmente está aportando una potencia al análisis de los empleados. Porque somos capaces de incorporar fuentes de datos que hasta ahora no se entendían como fuentes de datos de recursos humanos y eso nos permite empezar a ver al empleado desde múltiples dimensiones. Podemos ver al empleado relacionándose con otros, podemos ver al empleado generando documentación, podemos ver al empleado en entornos donde se trabaja información no estructurada. Y todas esas nuevas fuentes de información que podemos tratar con estas técnicas de análisis avanzado, ¿vale? Son las que nos permiten pintar una foto del empleado muchísimo más definida y empezar a poder hacer analítica verdadera de sus datos, ¿no? Que podamos aplicar en entornos muy distintos. Nosotros hacemos analíticas que vienen muy relacionadas, como tú comentabas antes, con la gestión del talento, con la localización de talento oculto, pero también hay análisis de abandono, buscar por qué los empleados están dejando la compañía y cómo retenerlos, análisis de absentismos, análisis predictivos, etc. Hay muchísimos campos en los que todas esas técnicas de análisis se pueden ir aplicando, sobre todo porque tenemos mucha mayor facilidad en obtener los datos y obtenemos los datos de otras fuentes que hasta ahora para los departamentos de recursos humanos estaban casi clausuradas, ¿no? Vamos a hablar de esas fuentes, de cómo se obtienen esos datos, ¿no? Porque estamos hablando... Pedro Cortiña. Sí, quería hacer una matización a lo que ha comentado Cristóbal. Es interesante porque cuando hablas con gente de recursos humanos y que no están acostumbrados a este área y no se han acercado nunca a este área, les preguntas qué potencia podría tener para ti esto y ellos enseguida asimilan y lo ven muy claro, ¿no? Para mí análisis es general perfiles, ¿no? Yo sé que tengo un vendedor que vende muy bien, que tiene este perfil, pues si yo cojo perfiles de ingenieros vendiendo, pues entonces van a funcionar mejor y si encima tienen esta edad y tienen tal, tienen más características. Entonces yo genero un perfil ideal, ¿no? Y ahí se quedan con la idea que ellos tienen porque realmente no conocen. ¿Qué es lo bueno que puede tener este programa para esta gente? El descubrir que además de eso hay mucho más. O sea, es que, claro, cuando no conocemos una cosa nos quedamos con lo que nosotros podemos ver. Lo bueno de este tipo de programas es que te abre la visión y te produce casi una visión, digamos, 360 grados de todo el concepto de información que tienes. Es decir, tengo datos, tengo muchos datos, tengo muchas cosas que puedo hacer. No solo me tengo que limitar a generar un perfilado. Puedo utilizar muchas otras o puedo obtener muchos otros resultados, ¿no? Una vez hablando con un director de recursos humanos me dijo que él estaba buscando perfiles de este estilo desesperadamente, me decía. Dice, Pedro, es que buscamos perfiles desesperadamente de este estilo y no los encontramos, ¿no? Bueno, mi pregunta iba en el sentido de cómo se captan o cómo se generan estos datos, que luego son los que van a permitir esa información y ese trabajo, esa ciencia de datos que decían. Esos datos han estado siempre en la empresa. La cuestión es que muchas veces los departamentos de recursos humanos no accedían a ellos. Entonces, no los consideraban como informaciones que son relevantes para recursos humanos. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del trasiego de información por mail dentro de una compañía, ¿vale? Esa es una información que la compañía tiene desde hace muchísimo y que permite detectar flujos de trabajo, frutos de trabajo que no están definidos, por ejemplo, en un organigrama, sino que surgen de cómo la gente realmente trabaja, ¿no? El día a día. El del día a día. Esa información está disponible. Lo que hay que hacer es captarla, introducirla y saber que ahora podemos analizarla, podemos hacer una analítica de redes con ella, podemos detectar aquella gente que tiene un, digamos, un sobretrabajo porque recibe muchísima información y tiene que conectar muchísimos departamentos. Todas esas informaciones están disponibles. Y la ventaja fundamental que nos aporta el incorporar estas fuentes de datos es que de lo que estamos hablando es que además son informaciones objetivas. Es decir, Recursos Humanos ha pecado muchísimo durante mucho tiempo de trabajar con informaciones con un alto nivel de subjetividad. Es decir, eran informaciones que normalmente estaban procesados por los mandos intermedios, que eran quienes hacían los formularios de evaluación, etcétera, y el incorporar estas fuentes, que estas fuentes entren directamente en el Departamento de Recursos Humanos y desde el origen incorpora en la gestión de los empleados evidencias objetivas de comportamiento que nos permiten gestionar a los empleados de otra manera. Nosotros no hablamos tanto de que People Analytics ayuda a la gestión de recursos humanos, a incorporar información, sino que realmente es un elemento que puede llegar a ser transformador de la gestión de recursos humanos, que te permite gestionar a tus empleados de otra manera como no lo habías hecho hasta ahora. Hay una cuestión que me plantea ese conocimiento, esa utilización de algunos datos, de alguna información. Hablaba usted de los correos electrónicos generados dentro del tránsito que se hace de la empresa. ¿No existe ningún problema en cuanto a tema de protección de datos en ese o en otros datos? En ese caso en concreto no existe problema porque son datos que pertenecen al elemento de la empresa, es un mail corporativo, otro caso sería que estuviéramos analizando otros tipos de mails, pero en ese caso estamos hablando de mails corporativos. En cualquier caso, y es uno de los temas que tratamos en el programa que presentamos a través de la UNED, hay un elemento cuando uno está haciendo analítica de datos que siempre es, digamos, la cultura y el buen uso. Cosas que pueden ser legales, pueden no ser bien vistas en tu cultura, dentro de tu organización, dentro de tu país. Hay empresas que tienen una cultura que ellos admiten y sus propios empleados admiten que hay muchos datos de su trabajo que se están analizando de manera continua, porque es habitual en el sector, porque es habitual y tal, y hay otras compañías que no. Cuando uno se plantea hacer una política estratégica de People Analytics, tiene que tener en cuenta dónde están esos límites y dónde están no solamente los límites legales, que por supuesto uno no debe traspasar nunca, sino dónde están los límites culturales dentro de la compañía. Y esos límites culturales, si en un determinado momento vemos que tenemos que ampliarlos, habrá que sentarse con los trabajadores, explicarles por qué es bueno para ellos el que en determinados momentos se capte una determinada información, porque les va a ir en un beneficio. Hay muchos ejemplos, se están haciendo cosas realmente innovadoras en este tipo de cosas, y los trabajadores muchas veces están involucrados en este proceso para que la captación se haga de manera correcta. ¿Tenemos algún ejemplo concreto de una reunión de este tipo con trabajadores para que en su cultura empresarial...? No voy a nombrar compañías, pero sí existe, por ejemplo, una compañía del sector del retail que incorpora las escuchas, y entonces ellos escuchan determinados eventos de voz que se están produciendo en la superficie comercial. Si tú a un trabajador, por ejemplo, le dices, oye, lo que vamos a hacer es escuchar lo que estás diciendo en el centro de trabajo, pues probablemente te digan, vamos, es que no quiero saber nada. Si le explicas claramente que la técnica no es escuchar las conversaciones, sino escuchar determinados eventos que se producen, que son cuando tú ofreces un determinado producto, y que lo que hacemos es que contamos las veces que tú ofreces ese producto, y que en base a eso tú vas a cobrar un bonus, lo que ellos ven es que tú estás incorporando una herramienta que mide su eficacia en el trabajo, que la mide además de manera objetiva, porque está claro que no nadie está apuntando, sino que es algo automático, que se suma uno cada vez que dice lechugas, y ellos han aceptado perfectamente esa nueva herramienta, es un elemento más de análisis, y es un herramienta que beneficia a la compañía en su conjunto y que beneficia al trabajador. Y no genera mayor estrés en los trabajadores. No, ellos hacen su trabajo, saben que tienen que ofrecerlo, han recibido unas instrucciones de que los tienen que ofrecer, pero realmente luego ellos saben que cada vez que lo ofrecen, además, la empresa se está dando cuenta. Es el efecto de que la empresa empieza a visualizar evidencias de comportamiento que estaban ocultas. Si tú realmente, imagínate, estás en un entorno en el que solamente ves a la gente que se queda por la tarde a trabajar, estás valorando solamente esa evidencia, porque es lo único que puedes captar. Si estás incorporando otras fuentes de información, empiezas a captar evidencias de comportamiento de los empleados que vienen de evidencias objetivas de comportamiento que a lo mejor quedaban ocultas, y que te permite tener esa foto mucho más precisa de ese empleado. No recibo la información del encargado de planta de Menganito ofrece mucho las lechugas. Sé que Menganito ofrece mucho las lechugas porque detecto los eventos cada vez que Menganito les ofrece. Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro. Vamos a hablar ya de ese máster que oferta la UNED en People Analytics. Cristina Sánchez Figueroa. Pues sí, en primer lugar, a mí me gustaría hablar un poco de la metodología del curso, y lo más importante es que, como ellos han comentado, es una metodología eminentemente práctica. Es decir, los alumnos tienen la oportunidad de enfrentarse a lo que sería la visualización de los datos, pero de un modo real, es decir, con información real, para analizarlos, para plantear acciones e incluso discutirlas. Es decir, ponen en práctica la teoría aprendida y evalúan, como ha dicho muy bien Cristóbal, pues posibles soluciones de mejora. Además, la dinámica de esta metodología se desarrolla, pues como es en la UNED, mediante una plataforma online donde van a acceder a toda la información disponible. Sí, la ventaja es que este máster, como todos los que se imparten por la UNED, cuenta ya con esa infraestructura en educación online, ¿no? ¿Qué se encuentra, qué se va a encontrar el alumno cuando acceda a la plataforma online del máster? Bueno, pues a mí, como resumen, me gustaría decir que el alumno va a encontrar cosas para el aprendizaje, luego también tiene elementos para lo que es la evaluación, para saber un poco qué es lo que ha aprendido, y por otro lado, pues tiene elementos para interaccionar tanto con los miembros del equipo docente como con el resto de compañeros. Respecto del aprendizaje, pues lo que va a encontrar es materiales de texto, multimedia, y lo más novedoso en este caso es que van a disponer de lo que es una máquina virtual, que ahora les explicaremos en qué consiste. Además, me gustaría decirles que todos los materiales se han elaborado específicamente para el curso, es decir, se ha buscado que sean motivadores, dinámicos y con gran capacidad de captar lo que es la atención del alumno, y para ello, pues se ha realizado una adecuada selección de los contenidos, pues en base a la experiencia que hemos ido contando anteriormente, y también para su presentación, es decir, todos los materiales se han elaborado con un debate consenso entre todos los miembros del equipo docente, y sobre todo con la experiencia de los profesionales que trabajan en él, que es lo más importante. Entonces, son materiales muy útiles y con ejercicios prácticos. Lo que más nos interesa, en definitiva, sabiendo que las personas que van a dedicarse a estudiar este curso, es que además de, bueno, es un beneficio como mejora de su perfil profesional, pero sí que, bueno, van a hacer un gran sacrificio personal y familiar a la hora de tener que estudiar, como todos sabemos, entonces, nuestro objetivo es que el alumno, sobre todo, aprenda, es lo más importante al final. Ahora hablaremos de todas estas cuestiones, yo creo que podemos entrar en ellas, con Pedro Cortiñas también, que nos apunte a alguna cuestión más, pero, ¿qué contenidos en concreto? Ha hablado de que los contenidos son fáciles y que son muy adaptados al objetivo de este máster. Bueno, ahí... Pedro Cortiñas. Isabel, ya nosotros estamos en la UNED, ¿sabes? Hace mucho tiempo el tema de la dificultad o lo fácil que sea algo, pues también depende mucho de la persona, ¿no? Lo que sí que es verdad es que no tiene que dar miedo a aquellas personas que no estén familiarizadas con el entorno cuantitativo, ¿no? Porque precisamente se plantea un poco el máster este para que las personas tengan acceso, porque al final está bien saber hacer las cosas, pero también es muy importante que es lo que se demanda saber interpretar esos datos, ¿no? Entonces, ahí jugamos con esa ambigüedad, ¿no? Sí que tenemos que dar unos contenidos cuantitativos para que la gente entienda qué se está haciendo, pero lo que no queremos es que ellos tengan que ser los que realizan la propia acción. Es decir, si tú, cuando estudias el máster, quieres ir más allá, te vamos a dar las herramientas. Si te quieres quedar un poco más del lado del recurso humano y aprender qué están haciendo de otro, pues ahí también tienes esa opción, ¿no? Es importante también el tema del acompañamiento, ¿no? De todo el máster va a estar acompañado por profesionales, se va a facilitar el aprendizaje, como bien decía Cristina, y después se va a disponer de este concepto que ha comentado Cristina, de esta máquina virtual, que, bueno, a Cristóbal nos lo especifica un poco más porque él es el que la va a implementar, pero al final no deja de ser un repositorio donde tú te vas a poder descargar todos los programas y todo, y con lo cual lo vas a tener muy fácil el continuar y el manejar el software que se va a presentar, ¿no? Un software muy amigable, muy... no es complicado, pero bueno. Pero aún así va a tener algunas nociones y que Cristóbal nos lo especifique que también un poco mejor va a tener nociones, evidentemente. Es un máster de people analytics. ¿Cómo no va a tener nociones de lo que es datos, no? Pero no vamos a generar aquí un ingeniero de datos, ¿no? No, no es el objetivo. Claro, no es el objetivo. Ni muchísimo menos. A ver, nuestra idea con este máster, yo hay veces que le digo es que ese es el máster que a mí me hubiera gustado hacer cuando yo empecé en este mundo. No estamos hablando de un máster que va a ser profundamente técnico, ¿vale? La idea es crear profesionales de recursos humanos que sepan de people analytics y que sepan trabajar con las herramientas de people analytics. Entonces, no estamos hablando de alguien que si quiere, como bien decía Pedro, pues puede llegar a programar los algoritmos en los lenguajes de programación. Nosotros les enseñaremos el camino. Pero ese no es el objetivo. El objetivo realmente es que sean profesionales de recursos humanos, que sepan poner en marcha una política de people analytics en sus compañías, que sepan entender la potencia que tienen los datos, entender las fuentes de información que pueden llegar a utilizar, entender cuando se sienten con data scientists y con realmente matemáticos y estadísticos de qué ellos les están hablando, entender las soluciones que plantean y valorar sus resultados y poder incorporar todo eso dentro de la estrategia y la política de recursos humanos. Eso es realmente el objetivo. Cuando hablábamos, antes de montar una máquina virtual, la máquina virtual está pensada precisamente porque no esperamos que nuestros alumnos sean grandes tecnólogos. Entonces, una máquina virtual, para el que no lo conozca, es como si tú te instalaras un ordenador dentro de tu propio ordenador. Entonces, ese ordenador que te instalas viene ya con todo el software instalado, e incluso meteremos juegos de datos y determinadas informaciones que vamos a utilizar dentro del curso, pero viene ya con todo instalado para que tú puedas hacer todas las prácticas, para que puedas abrir los programas, para que no te tengas que instalar los programas, para que no tengas problemas de esta librería no me funciona, etcétera, etcétera. Para que puedas realizar todas tus prácticas, tendrás todo tu software instalado y tendrás una máquina que funciona perfectamente. Es como si te diéramos un ordenador, lo que pasa es que no te lo damos, sino que lo que te damos es un ordenador que te instalas en tu propio ordenador. Más o menos ese sería el concepto de esa máquina virtual. Sí, me gustaría también desarrollar algo más de los contenidos que ofrece el máster. No sé, en este caso, quién quiere hablar. Pedro Cortiñas. Bueno, aquí hay un poco de todo. Hay una parte de iniciación en la que se introduce todo lo que es el People Analytics. Hay otra parte que es muy interesante porque lo que busca es que precisamente la persona que se apunte al máster adquiera esos conocimientos estadísticos necesarios para entender qué hace ese People Analytics. Es que es fundamental. Si no entendemos qué es lo que hace de fondo, cómo vamos a interpretar después o dar los datos. Entonces va a ser ahí una estadística bastante digestible. No sé cómo decirle. Accesible. Accesible. Que no va a ser una estadística dura, sino que va a ser una estadística precisamente muy enfocada a saber qué estás haciendo. Esto es un... Además, mira, aquí hago un breve añadido. Este año en la asignatura de carrera que llevamos tanto Cristina como yo, que es estadística empresarial, hemos metido una introducción al programa R con alumnos de segundo de ADE. Y la verdad es que ha funcionado muy bien porque los alumnos que han participado en este programa optativo han quedado muy contentos. Es decir, que si planteas bien la estadística, si planteas bien la programación, si planteas bien los software estadísticos, si los planteas de una forma, pensando en el alumno y no pensando en el programador, la gente se queda muy contento. De hecho, al final, Cristina puede comentar, lo que nos pedían era más, ¿no? O sea, gente que partía de inicio, que no sabía nada de programar, nada de estadística, nos pedían más. Nos pedían más información, querían saber más, ¿no? Por tanto, entendemos que con cualquier titulación, porque lógicamente en los estudios previos a lo que es la carrera, también se estudia parte de matemáticas, de estadística, incluso de programación. Por lo menos hay un acercamiento. Se entiende que cualquier alumno de cualquier carrera, incluso con otro tipo de titulación, puede acceder a este máster. Claro, hoy en día lo que hay que tener es ganas y actitud, ¿no? Entonces, si tú tienes actitud, todo es fácil. Las titulaciones previas ya no tienen mucho sentido. Y cuando entramos a trabajar, todos sabemos que nos cruzamos economistas, con ingenieros, con sociólogos, con psicólogos o con gente que no tiene carrera. Y da igual, porque a nivel profesional ya eso se diluye todo, ¿no? Si es verdad que se ven unas formas de trabajar diferentes, unas actitudes diferentes, pero al final aquí lo que importa es la actitud que tengas y las ganas que tengas de aprender. Nosotros vamos a poner los... Digamos, el programa está muy definido para que puedas aprender si quieres. Entonces, si tienes ganas de aprender, vas a aprender. Y vas a aprender a todo esto que hemos estado comentando, ¿no? A gestionar un... Porque al final la idea final del programa es muy potente, ¿no? Que es hacer un plan estratégico de People Analytics, ¿no? Que seas capaz de entender cómo funciona People Analytics, que conozcas los recursos que tienes para desarrollar People Analytics, que conozcas también lo que hemos comentado al principio, esa visión de 360 grados de qué puedes hacer con People Analytics, y después encima puedas todo implementarlo en un plan estratégico. Entonces, todos esos... Un poco los contenidos van orientados en este aspecto, ¿no? Pues aquí tenemos adquirir conocimiento sobre tratamiento de información no estructurada y su incorporación a los procesos de gestión. O sea, es decir, todos los contenidos que se han diseñado iban relacionados. ¿Por qué metemos esto? Porque queremos este objetivo. Pero, ¿qué objetivo? Un objetivo aprendizaje siempre. O sea, cada cosa que está metida en el máster es porque hay un objetivo aprendizaje detrás. Y este objetivo aprendizaje tiene un proceso de menos a más en el cual vas alimentando. Y si consigues mantener, digamos, el gusto por el programa, por el aprendizaje, se verá que al final llegas a un todo, que es esa estructuración, ¿no?, de ese plan estratégico, ¿no? Simplemente por ampliar un poco la idea esta de las titulaciones, estamos hablando de puestos de trabajo que hasta hace X años no existían. Son cosas nuevas, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué titulación es necesaria? No. Es algo que antes no existía directamente. Entonces, lo que estamos en este programa creando es un tipo de profesional muy demandado ahora en las empresas y un profesional que, además, las empresas van a necesitar de manera intensiva en los próximos años. O sea, es decir, esa persona que sea capaz de conectar el mundo de los recursos humanos con el mundo de la tecnología, que sea capaz de hablar con los tecnólogos en un idioma común sin ser tecnólogo, es algo que realmente va a ser un perfil muy demandado y que puede aportar un valor añadido a los perfiles actuales de técnicos de recursos humanos que realmente muy poca gente tiene ahora mismo en el mercado. Entonces, no es una cuestión de, es que como no he estudiado psicología o como no... No, no. Es una cuestión de que es algo nuevo, es algo que no existe, que te va a permitir adquirir unas habilidades que te posicionan en el mercado laboral también muy bien y que realmente va a permitir que estés desde el principio en el proceso de transformación que todos los departamentos de recursos humanos van a tener que hacer en los próximos años. Y tú te vas a incorporar desde el principio porque eres el que va a ser el encargado de hacerlo. Bueno, estoy segura de que va a haber muchos interesados, así que la siguiente pregunta es casi obligada. ¿Dónde pueden informarse estos interesados? ¿Qué duración tiene el máster? ¿Y cuándo comienza el periodo de preinscripción o matrícula? Pues en septiembre, como dentro de la oferta de la UNED, de formación permanente, de posgrados, se puede informar, tenemos una página web que es www.uned-peopleanalytics.es y ahí viene toda la información y dentro de esa página web nos pueden mandar un correo electrónico o pedir más información porque está ahí el dato de petición de información. El curso de la duración lectiva pues va más o menos de diciembre a julio y después ya tienen hasta el mes de verano para quien esté un poco rezagado. Sabemos que esto es UNED, sabemos que la gente que se va a apuntar a este máster es gente que trabaja, que tiene familia, sabemos todos esos condicionantes, por lo tanto el programa está preparado. Se puede hacer un seguimiento, digamos, en conjunto, pues semana a semana del curso o se pueden aprovechar periodos que tengas más carga de trabajo menos carga de trabajo. Aquí somos flexibles. Tampoco vamos a negar la realidad que cualquier trabajo de estos es un máster, entonces tiene un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo, pues uno tiene que hacer un compromiso consigo mismo, decir, me voy a apuntar a esto y voy a sacarle partido. A mí me da mucha pena cuando sacamos cursos interesantes como este y después hay gente que no aparece nunca o que después, no sé, al final no llega ni dices, ¡qué rabia! Porque yo creo que hay que hacer ese compromiso con lo mismo, ¿no? Es una oportunidad de reciclarse o de engancharse a un, como ha comentado Cristóbal, a una ola que viene y viene y viene, que es el introducir los datos. Y lo dicho, uned-peopleanalytics.es, ahí pueden coger toda la información que quieran. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres invitados, los tres profesores de este máster, como decían, en People Analytics, que va a comenzar a impartirse el periodo de matrícula, empezaría en septiembre y se impartiría a partir del mes de diciembre. Han estado con nosotros Cristina Sánchez Figueroa, profesora de Estadística, profesora del máster, como decíamos, Pedro Cortiñas, también profesor de Economía Cuantitativa, profesor del máster, director del mismo, y también nos ha acompañado Cristóbal Rodríguez, que es profesor y socio en Analyticae. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.